Son las 7.37 minutos, dice Félix Núñez. Tengo un hermano que trabaja en una cadena de restaurantes de comida rápida y todos los días 10 le dan su pago por concepto de propina y es mucho más que el salario que devenga. Marilena Núñez. Gracias, Julio. Muy buenos días a todos. Ustedes ven cuando el corredor está casi llegando a la meta. Quizás cansado, pero saca de abajo porque sabe que el triunfo está muy, muy, muy cerca. Así podría describirse el proceso de este programa maravilloso que ella aprende contigo porque estamos a punto, pueden ser meses, quizás años, pero mucho más cerca que antes de ser declarado país libre de analfabetismo. Ayer le tocó a las romanas, qué bueno, por ser romanense yo, ¿no? Primer municipio ser declarado libre de analfabetismo. ¿Cuál será el próximo municipio? ¿Cuál será la primera provincia? ¿Cuándo lo lograremos como país? Tenemos que trabajar, poner más entusiasmo, más impulso, más energía para lograr esta meta. ¿Qué significa esto? Liberar a dominicanos y dominicanas de la esclavitud, de depender de otra persona para leer una oración, para leer una receta del médico, para leer un mensaje de un familiar. Eso vale oro. Hasta ahora se ha reducido casi a la mitad el nivel de analfabetismo en general que teníamos a nivel nacional. En el caso de las romanas, lo redujo del 8% al 4%. Felicidades a todos. Ayer cuando le preguntábamos a Domingo Contreras qué hizo la romana diferente para haberlo logrado, esto, el primer municipio ser declarado libre de analfabetismo y nos destacaba el rol de los empresarios. Decía las zonas francas en la romana, el central romana, que tenían esta iniciativa desde antes de comenzar el plan gubernamental. Decía, ellos entienden que cuando, no solamente los empleados, cuando todos en la familia saben leer y escribir, disminuyen los problemas de salud, disminuye el ausentismo laboral y se incrementa el rendimiento laboral. Y por otro lado decía, también hemos incentivado a los alfabetizadores. Esto fue una práctica ideada por el sector privado y que nosotros lo hemos asumido. Un incentivo económico para los alfabetizadores que logren reducir la deserción de estos adultos que están aprendiendo a leer y escribir, y jóvenes que no lo sabían, mayores de 15 años. Y un tercer elemento decía, estamos identificando, esto ya a nivel nacional, no solamente con la romana, los problemas que impedían que estas personas lograran el objetivo. Por ejemplo, problemas visuales, decían los mormones, nos han donado 50 mil lentillas, lentes de contacto, y otras fundaciones están contribuyendo con esto. Así que nada, senador Charlie Mariotti, vamos a ponernos las pilas, senador Félix Nova, todos los senadores, autoridades locales, diputados, gobernadores, alcaldes, a incentivar a sus comunidades para poder lograr este objetivo. Ayer al finalizar el programa, yo creo que faltaba como un minuto, Domingo Contreras nos invitó a lanzar unos globos como un símbolo con tres X, un símbolo bellísimo, liberarnos de esa práctica de firmar con tres X por no saber escribir, por no saber poner el nombre. Yo en ese momento no sabía qué hacer. Miré para arriba, vi que había una carpa, dije, bueno, por lo menos estos globos no van a salir, y no va a caer este plástico que podría matar una tortuga, una ave. Entonces me quedé callado porque no era delicado. Él lo hizo con la mejor intención. A mí me ocurrió lo mismo en un programa de televisión que lo hice. Y yo sabía que en su caso era más delicado porque se trata de un ambientalista con un trabajo formidable a través de la Fundación Atabey y un representante del gobierno. Pero no era delicado que yo hablara en ese momento. Entonces al final del programa se lo dije, él me dijo que sí que estaba consciente, pero que alguien le propuso. ¿Cuál es el problema? Que hay toda una campaña para evitar que esta práctica continúe, de lanzar globos al aire. Ustedes dirán, pero esto es nada, ¿qué importa? No, que ese plástico luego cae a la tierra. Tortugas, marinas, aves lo consumen porque lo confunden con alimento y mueren muchas especies en vías de extinción. y hay una campaña a nivel internacional, por ejemplo, el Departamento de Vida Silvestre de los Estados Unidos. Entonces, durante todo el día de ayer, esto se estuvo comentando entre los ambientalistas. Yo recibí muchísimas llamadas y ya en la tarde, Omar Chamis Reynoso me decía, no nos podemos quedar callados. Me decía, tú sabes cuál es el problema, que cuando vamos a los foros internacionales, nos muestran estas fotografías y nos dicen, pero es desde el propio gobierno que están promoviendo esto por las fotos que salen en los medios digitales y en las redes. Entonces, tenemos que ser coherentes. Si queremos ser un país que protege el medio ambiente y por ende conseguir recursos, fondos, cooperación, tenemos que respetar esto y evitar esa práctica. Si no nos importa, bueno, lo seguimos haciendo. Yo sé que Domingo Contreras es un hombre consciente y, como decía antes, protector del medio ambiente. Ojalá que en un momento dado se refiera a eso y que ya no se haga más esto ni desde ninguna institución gubernamental ni desde ninguna fundación. Por otro lado, cuando nos volvamos a encontrar, la semana que viene ya será mayo. Habrá pasado abril, pero como abril fue el mes de prevención del abuso infantil, hay que recordar que tenemos que estar atentos a esto el año entero. ¿Ustedes creen que el caso de Barahona, por el cual un profesor guarda prisión, fue condenado un año de prisión luego de él reconocer que sí, había abusado sexualmente de un grupo de estudiantes, es aislado, es único. ¿Ustedes creen que es único el caso de Villa Los Almácigos, un alcalde con una relación entre comillas con una niña de 11 años que ya tiene 14? ¿O el del profesor de San Francisco de Macorís que dejó una estudiante embarazada? ¿O el del profesor de Salcedo que abusó de un grupo de personas menores de edad? ¿Son únicos aislados? No. Ayer estuvimos hablando con las autoridades de la Fiscalía de San Juan de la Maguana. Están alarmadas. En esta semana, tres hombres acusados de violación. Cuando decimos tres, son casos que llegan hasta la Fiscalía porque hay otros que no son denunciados. ¿Cuántos están ocurriendo en estos momentos? Y miren lo grave del asunto. Este señor que ya fue, se le dictó como medida prisión preventiva tres meses, está acusado de violar a una niña que hoy tiene ocho años y desde que tenía cuatro años. De abusar del hermanito de ella, obligándolo a tener sexo oral y de un primito. Y estos son nietos de su esposa. Entonces, los padres de estos niños decidieron irse de la casa. ¿Por qué? Porque la madre, la abuela de los niños, la esposa de este señor, está protestando porque él está en prisión. O sea, esta señora acepta que su marido viole a sus nietos con tal de no perderlo. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer sus hijos? Los padres de los niñitos abusados, violados, irse de esa casa. Entonces, ¿quiénes están protegiendo a nuestros niños y niñas? Los líderes comunitarios tienen que empoderarse para denunciar situaciones como esta porque un niño no encuentra respaldo en sus padres y qué hacer. Y también, otra tarea que tenemos pendiente es dar seguridad a nuestras autoridades que denuncian situaciones como estas y como la que ocurrió, autoridades que actúan con responsabilidad, con agresiones como la que ocurrió en Cristo Rey, vamos a ver el video, Angie, sin audio, porque los vecinos indignados dicen muchos términos que no deben salir al aire en estos momentos, lo que ocurrió en Cristo Rey el viernes santo, el pasado viernes 14 de abril. Esto dio como resultado después que la unidad de contraviolencia de género de la Rómulo Betancur, dirigida por la magistrada Andrea Villacamacho, se internó en Cristo Rey con su equipo, ¿verdad?, de personas y investigara, profundizara en las investigaciones, comprobará los hechos y está, miren, esto fue lo que ocurrió en Cristo Rey, pues, ¿cuál fue el resultado? Que dictaron prisión preventiva contra el teniente coronel de la policía Leopoldo Méndez Mariñez por agredir a dos mujeres y una adolescente. ¿Ustedes creen que esto es justo? Caerle a golpes a un adolescente en la calle, ¿pero por qué? Y está acusado de violencia contra la mujer y violación a la ley 136-03. ¿Pero quién cuida a la magistrada Andrea Villacamacho, a la fiscal que actuó en este caso, a las personas que fueron a Cristo Rey a investigar, a profundizar? Hay una persona, un oficial de la policía, que ahora guarda prisión por un mes, prisión preventiva, está acusado de violencia contra la mujer y quién protege a estas personas que hace que se imponga la autoridad y que se han sancionado los que violan la ley. Hablábamos de un director de la policía con una escolta y personas a su servicio de 132 personas, pero ¿con cuánta seguridad cuentan nuestros fiscales? Yo le preguntaba a la magistrada cuando quería información sobre esto, cuando estaba indagando sobre este caso y ¿quién la cuida magistrada? Dios. ¿Y quién más? La Virgen de la Altagracia. ¿Y quién más? La Virgen de las Mercedes. Esos son los 132 agentes que cuidan a fiscales como la magistrada Andrea Villacamacho. Finalmente, como es fin de semana largo, está la película La Cabaña. No se la pierdan. Antes de que pase la película, Marilena, porque está relacionada con el tema que tú estás tratando, yo sé que esto te va a indignar. Tú no sé si leíste las declaraciones, estas declaraciones. El presidente de la Asamblea de la Parroquia, Nuestra Señora del Carmen del municipio de Villa Los Salmásigo, Emiliano Rodríguez, pidió al Ministerio Público variar la medida de coerción dictada contra el alcalde municipal Tony Carrera, a quien se le acusa de mantener una relación sentimental con una menor de 14 años de edad. Es religioso, dijo, que la acusación contra el alcalde Tony Carrera tiene sorprendido a los municipios de Villa Los Salmásigo. No conocíamos ningún tipo de convivencia con la joven que alegadamente fue abusada. Esto está diciendo este presidente de la Asamblea de la Parroquia, Nuestra Señora del Carmen, pero resulta que la denuncia en el sol de la mañana la hizo el diácono de la diócesis Mao Montecristi. Entonces, y tan pronto la fiscal fue, la fiscal de Santiago, el diácono Pascual Ortiz fue que hizo la denuncia, pero hizo la denuncia después que eso ya era una cuestión muy conocida en el pueblo porque el diácono incluso participa de un programa de radio local y este tema había sido ampliamente debatido, lo dijo en el programa local, pero él entendió que para que esto trascendiera, para que esto cobrara mayor fuerza, tenía que ser expuesto en el sol de la mañana y nos llamó para eso, que ahora niega esta parroquia, bueno, este señor de la parroquia. Bueno, el superior religioso de este sacerdote que nos ayude a saber dónde está la verdad, no podemos decir quién tiene la verdad, el diácono o el sacerdote porque la procuraduría investigó, entonces, cuando se dictó prisión preventiva fue tras una investigación hecha por la procuraduría, no fue simplemente por la denuncia del diácono, pero hace falta que la iglesia se pronuncie el superior de este sacerdote que indaga. Este es el presidente de la asamblea, este presidente de la asamblea. No es sacerdote, sino una iglesia evangélica. A una iglesia evangélica. Ah, este es una iglesia evangélica. Ah, pero un evangélico que está, pero camarada, ¿qué es lo que pasa? Bueno, entonces, cuando venga Eury le vamos a preguntar a cuál de los dos grupos es que pertenece, porque imagínense, si los pobres niños abusados no cuentan con el respaldo de los padres. Parece que una iglesia católica porque las evangélicas no son parroquias. Claro, por eso fue que pensamos... Las evangélicas no son parroquias, pero la... El presidente de la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Pero la parroquia no tiene presidente. Será del comité parroquial, pero sí tiene. porque la parroquia no tiene que... Hay que averiguar cómo se llama. Eso es importante. Vamos a investigar. Sí. Porque de esta manera es que reacciona la comunidad. Todo el mundo sale a apoyar al acusado de la agresión. Y los presupuestos para gestionar la libertad se inventan, Julio. Aparece gente con rango que se dan. Claro. Bueno, ibas a hablar de la película. La cabaña. Estando yo en el monasterio de los monjes Sister Ciencias de Retiro en Jarabacoa, el padre Juan me recomendó ese libro de su biblioteca. La cabaña. Yo llegué un jueves y iba a estar de jueves a domingo en el monasterio. Me senté y yo hasta que no lo terminé no pude dejar de leerlo. Qué sorpresa cuando supe recientemente que esto se había llevado a película y qué bien hecha. ¿Por qué se lo digo? Porque viene el fin de semana largo. También porque las buenas películas no necesariamente son las que llenan las salas de cine. Entonces es posible que no dure mucho. Si usted es creyente en Dios, si usted lleva una práctica espiritual, no deje de ver la película. Está basada en el amor y en el perdón. Si usted es de las personas como José La Luz que dice, pero ¿y dónde estaba Dios cuando esto ocurrió? No deje de ver la película porque puede encontrar respuesta a esto. Ojo, si tiene un duelo reciente, no resuelto, quizás no sea conveniente que la vea o que la vea acompañado porque se trata de una persona que se le matan una hija. Es un homenaje al amor de Dios, al perdón y en un momento dado, en la sala de cine donde yo estaba, eso estaba como en esos momentos de la misa o de tu culto religioso, espiritual, donde uno no se atreve a moverse porque uno siente la presencia del espíritu. Así a Maures estaba la sala de cine cuando fui a ver a la cabaña. No se la pierdan. No se la pierdan. Gracias por ver el video.